Ya tenemos en la línea al senador Francisco Burques Valenzuela, él es senador de la República por el Estado de Sonora y también es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, y un saludo, Juan Carlos, también a todo el auditorio. Y pues con todo gusto para darles mis impresiones sobre esta aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y recordamos que va llegando al Senado para iniciar las discusiones de esta misma ley como Cámara Revisora. Comentaba yo que tienen ustedes hasta el 31 de octubre, ¿es correcto? Es correcto, es correcto y vamos a iniciar esta discusión en el Senado, que tiene claroscuros, porque pues hay cosas que sí se avanzó, pero si vamos a ver lo profundo, lo de mayor impacto, no fue tocado. Sin lugar a dudas que lo que envía la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores como revisora pudiera sufrir cambios. ¿En qué puntos ves tú como senador que se pudieran dar los cambios? Pues porque uno es lo que propongan y otro lo que realmente pueda realizarse. Así es, depende de los votos que se logren. En el Senado hay una preocupación muy grande y esto no fue resuelto en la Cámara de Diputados sobre la deuda. El déficit llamado de 609 mil millones de pesos que nos lleva ya con pasivos, nuevas deudas en Comisión Federal de Electricidad, con los bonos estos educativos y con la CEMEX nos llevaría a más de 800 mil millones de pesos. Otro año adicional con grandes endeudamientos históricos y esto es sumamente peligroso. Ya lo habíamos comentado. El otro punto que queda sin tocarse es que no hubo apretón de cinturón para el gobierno. Bueno, bajaron los ingresos del gobierno porque bajó el petróleo y este no le repercutió en mejores precios de gasolina a los ciudadanos y ahora quiere institucionalizar ese sobreprecio de gasolina que como bien lo decían ustedes ahorita es de más de 200 mil millones de pesos pues quiere establecer un nuevo impuesto a la gasolina que sería otra vez pasarle la factura a los ciudadanos. Adicionalmente trae contemplado más de 200 mil millones de pesos adicionales por nueva recaudación de impuestos sobre la renta. Todo esto nos lleva a pensar que es el ciudadano nuevamente el que asume las consecuencias de la baja del petróleo y no el gobierno quien supuestamente con un presupuesto base cero estaba comprometido ahora sí ellos ajustarse el cinturón después de tres años de haber incrementado año con año el presupuesto, vacas gordas para el gobierno con un 26% adicional de crecimiento de su presupuesto. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tan probable ven ustedes que con los números que tienen ahí en el Senado pudieran modificar estos dos temas que son demasiado tóxicos para los ciudadanos? El tema de la gasolina sin ligura a dudas y el impuesto sobre la renta. Bueno, pues si en algún lugar se puede ofrecer la batalla es en el Senado. En la Cámara de Diputados el PRI y sus aliados tiene la mayoría. En el Senado no la tiene, pero necesitamos ahora sí contar con el respaldo del PRD que en la reforma fiscal estuvo junto con el PRI y pues ha visto que le ha costado ese apoyar a la reforma fiscal y también han visto cómo la economía nomás no se ha movido y entonces pues saben y ya comprendieron y esperemos que así lo demuestren en la votación y que hagamos fuerzas unidos para poder quitarle esas cargas que se les están imponiendo a los ciudadanos nuevamente las fiscales a través de gasolina y a través de impuestos recaudatorios. ¿Qué decir, Senador, que bueno, otra vez el PRD en este caso será el fiel de la balanza y puede ser el héroe o el villano en este nuevo escenario? Porque recordemos que con los chuchos al mando del PRD bueno, pues apoyaron la reforma fiscal que es muy tóxica y que nos ha apretado mucho el bolsillo a los ciudadanos. Pues dices bien, va a ser el fiel de la balanza porque el Partido Acción Nacional está rotundamente en contra de los nuevos impuestos y de los viejos anteriores queríamos nosotros que hubiera una contrarreforma fiscal sabemos que para que la economía camine necesita el dinero estar en las manos de los ciudadanos no en las manos de los políticos y su presupuesto público ya sabemos que ese camino no nos lleva a ninguna parte y queremos que haya economía creciente que haya inversión y que haya nuevos empleos que haya oportunidades para la gente tendrá que tener ese dinero Bueno, ahí tiene usted los detalles para su información y la mejor toma de decisiones